Ambernic RG353BS, esta espectacular consola enfocada a la retroemulación pues le queríamos desde hace mucho tiempo pero bueno, nosotros estamos ubicados en Gambato, Ecuador y pues acá obtener este tipo de consolas no es tan sencillo pero bueno, ya que llegó a mis manos básicamente debo decir que es una joyita ya que podemos verla como la super consola X NES pero portátil ya que es una consola enfocada completamente a la emulación como pueden ver en pantalla, sus dimensiones son idénticas en forma a lo que sería una Game Boy Color pero su capacidad de emular pues es muy superior y obviamente vamos a poder disfrutar los títulos de la Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Jazz Band Nintendo Super Nintendo, Sega Genesis, Neo Geos, Plaka Capcom de una manera espectacular pero detrás de todo eso pues hay consolas que se nota que son más especiales dentro de esa consola y entre ellas está la Dreamcast pueden ver en pantalla que estamos jugando uno de los juegos principales de esta consola como es The House of the Dead 2 o por lo menos para mí lo es y así luce este título en esta consola Ambernic pero bueno, también vamos a saltar para ver otros juegos más y en este caso vamos a ver uno ejecutándose dentro del emulador de N64 y no podría ser otro que el Mario Kart un título clásico que ha enamorado a muchos durante generaciones y todo lo empezó con este título ya que quizás el Mario Kart de Super Nintendo no fue tan maravilloso para algunos personalmente para mí el que más me ha encantado hasta la fecha desde sus inicios es el Mario Kart 64 y pues jugarlo en esta consola Ambernic es maravilloso la verdad me está encantando un montón esta consolita portátil enfocada a la retroemulación y por último veamos un título de PS1 que no tenía que ser otro más que uno de mis favoritos de toda la vida Dino Crisis 2 esta entrega de la saga de Dino Crisis de Capcom pues es uno de los más aclamados por la crítica personalmente es mi juego favorito no sé Dino Crisis 1 es el que es más terrorífico pero el 2 tiene lo suyo pero bueno este video era más que todo para compartirles como se ve tener en las manos una consola Ambernic RG353BS y como pueden ver es una joya total y completamente enfocada a la retroemulación y que vale totalmente la pena así que si tienes algún momento en una posibilidad de hacerte una de esas consolas pues ya sabes aprovechalo ¡Gracias! ¡Gracias!